El gobernador Carlos Joaquín firmó con el presidente Andrés Manuel López Obrador el convenio del Programa de Ordenamiento Territorial del Sureste, que tiene como objetivo que se puedan definir los planes de desarrollo urbano en esta región del país. El gobernador del Estado explicó que en Quintana Roo el Tren Maya generará crecimiento económico y se buscará el orden en dicho crecimiento. Añadeó que en las comunidades de los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar, Lázaro Cárdenas y Otompe Blanco, serán mejoradas las carreteras y los caminos que enlazan a las ciudades y los poblados con las estaciones del tren y se dignificarán los pueblos con mejor infraestructura urbana. En la zona arqueológica de Tulum también firmaron el documento los gobernadores de Chiapas, Campeche, Tabasco y Yucatán, así como el representante de ONU Hábitat México, Eduardo López Moreno y secretarios y funcionarios del Gabinete Federal. Queremos que ese tren represente por un lado una apertura al crecimiento, al desarrollo de nuestras comunidades y por el otro un referente permanente de nuestras tradiciones, de nuestra cultura y el recuerdo de nuestros ancestros. Con la participación ciudadana activa se transparenta la aplicación de los recursos públicos y se combate a la corrupción y en función de ello se promueve la consolidación de las Contralorías Sociales para la vigilancia de las inversiones públicas y se han capacitado a más de 10 mil ciudadanos. Para evitar contagios de coronavirus y cuidar la salud de la gente, en esta etapa de contingencia sanitaria, el equipo que integra la Coordinación General de Planeación y Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría del Estado durante diciembre capacitó a las personas que integran los comités de Contraloría Social de municipios del sur de Quintana Roo, aplicando los hábitos para la nueva normalidad. Durante estas jornadas se difundieron las medidas de prevención que han puesto en marcha el gobernador Carlos Joaquín para salvar vidas y avanzar en la recuperación económica, principalmente en esta temporada decembrina. Las pruebas rápidas que se aplican de forma gratuita en módulos instalados en Chetumal, Playa del Carmen y Cancún tienen resultados inmediatos con un 80 al 85% de eficiencia, informó el gobernador de Quintana Roo. Hay 25 mil pruebas rápidas disponibles para todo el estado, de las cuales se han aplicado más de 3 mil principalmente en las colonias que se encuentran en el ranking con más casos positivos activos para tomar medidas y acciones que mitiguen los contagios por coronavirus. Como lo ha hecho de forma permanente el titular del Ejecutivo, exhortó a las y los quintanarroenses, empresarios, prestadores de servicios, hoteleros, restauranteros, sociedad en general, a que en esta temporada decembrina seamos más estrictos en el uso de los hábitos de la nueva normalidad. Tenemos que evitar lo que sucede en otros estados del país, que tienen el regreso de la enfermedad muy fuerte y la ocupación hospitalaria se disparó. Por otra parte, en relación con la información que ha estado circulando en el sentido que en Reino Unido se ha detectado una nueva cepa del virus, Carlos Joaquín expresó que no hay confirmación y la OMS no tiene información veraz. Asimismo, explicó que en Quintana Roo no puede detener el arribo de aviones provenientes de esta región, pues tendría que haber un aviso de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Para vuelos provenientes de esa región se implementó un operativo para revisión de sanidad internacional y no hubo ningún caso confirmado de contagio. Una de las denuncias que más plantea la ciudadanía está relacionada con el cupo lleno en el transporte público y mediante el Instituto de Movilidad de Quintana Roo durante esta temporada decembrina. Se intensificarán las acciones de verificación del transporte público y los sitios de ascenso y descenso con el fin de exhortar a la población a aplicar los hábitos y evitar la propagación de más contagios. El gobernador Carlos Joaquín recalcó que se han instalado filtros sanitarios en las terminales de autobuses de los municipios de Otompe Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, Solidaridad y Benito Juárez para verificar el correcto uso del cubrebocas, la aplicación de gel antibacterial y la desinfección de las áreas. El gobernador de Quintana Roo explicó que, derivado del acuerdo por el que se dictan las medidas de seguridad sanitaria de inmediata ejecución, que deberán implementar los concesionarios, permisionarios y operadores de servicio público de transporte en todas sus clasificaciones y modalidades, la capacidad está normada en el 50% del tipo de vehículo. Hoy estamos en pleno proceso de reactivación de nuestra economía. El aeropuerto de Cancún reporta 494 vuelos el día de hoy, cerca de los 500. Debemos cuidarnos y prevenir COVID-19 y seguir adelante con el desarrollo económico, aseguró el gobernador del estado, Carlos Joaquín, en sus redes sociales. Por otro lado, informó hoy que el semáforo epidemiológico estatal desde el lunes 28 de diciembre hasta el 3 de enero estará en color amarillo, tanto en la zona sur como en la zona norte. El sur se encuentra con una ocupación hospitalaria del 12% en general y el 19% en camas de terapia intensiva. 21 personas han ingresado a los hospitales de Chetumal desde el 17 de diciembre hasta la fecha. Debo comentarles que el riesgo de contagio en la zona sur llegó a .94. Hace unos días hablábamos de que estábamos arriba de 1 y hoy terminamos esta semana con el .94. Una gran acción de todos los habitantes de la zona sur, quienes con fortaleza, solidaridad y, sobre todo, con mucha responsabilidad, hemos logrado alcanzar muchos mejores niveles y irnos abajo del 1 en el riesgo de contagio. 21 personas han ingresado al hospital en Chetumal a los hospitales desde el 17 de diciembre a la fecha del día de hoy. En la región norte, semáforo del 28 de diciembre, nos mantenemos también en color amarillo. La región norte hoy está en 1.08 en riesgo de contagio. Hemos incrementado el número de contagios. 57 personas han ingresado a los hospitales de Cancún durante esta última semana. 57 personas. 39 en los últimos tres días. Por eso es muy importante cuidarnos porque el COVID no perdona. estaban las mediciones de Cancún durante esta semana. .